Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sabéis, Yaka83, canal de los videojuegos. Esta semana no está muy cargada de noticias que digamos, porque todos son rumores, una puta mierda. Así que, hablarte vídeo. Tal está siendo el éxito o el bombazo de Nintendo Switch en las tierras niponas, que en tan solo 15 minutos de que se pudieran abrir, bueno, de que se abrieron las reservas para esta videoconsola, se agotaron 15 minutos. Madre mía, es bestial, hay que reconocerlo. Así que ya iremos viendo, realmente si Nintendo Switch acaba siendo un consolón. Ya se ha anunciado oficialmente la salida del videojuego de Tekken 7, 2 de junio, en las plataformas de Playstation 4, Xbox One y PC. Así que, amantes de los juegos de lucha, llega vuestro momento. El 28 de marzo llega The Run City, el último DLC de la saga de Dark Souls. Ya veremos qué tal estáis y realmente cierra el ciclo de esta saga, la cual ha traído muchos dolores de cabeza a mucha gente. Así que ya sabéis, ánimo para todos aquellos días que se atrevan a jugarlo. Funko Pop está a la moda, desde luego. Han anunciado nuevas series de figuras de los videojuegos de Overwatch y Tekken 7. Así que nada, fanáticos de los videojuegos y del mundillo de Funko Pop, estéis de enhorabuena. Nuevas declaraciones de Guerrilla Games. No quieren micropagos para el videojuego de Horizon Zero Dawn. Bueno, pues es tan simple como que no lo saquéis. No es que no queráis, es que no tenéis que sacarlo y ya está. Sacad un juego completo como tiene que ser. Ya veréis, como seguro que hay algún DLC de alguna mierda, no falla. Ya iremos viendo. Para todos aquellos amantes del videojuego World of Final Fantasy, va a salir mediante DLC, o mejor dicho, ya ha salido oficialmente, el personaje de Sora. Es una invocación. Ya sabéis que es el protagonista principal de la saga de videojuegos de Kingdom Hearts. Para todos aquellos que seáis poseedores de este videojuego, es un momento para conseguir esta invocación por la jeta. ¿A qué esperas? Para todos aquellos amantes de las bandas sonoras de los videojuegos del año de la polka, Sega ha sacado en Spotify unas cuantas bandas sonoras de sus licencias. Así que gente, ya sabéis, aquellos que seáis amantes de estas bandas sonoras del año de la polka, estéis de enhorabuena. Para unos es un bosqueo, para otros una alegría y para otros un troleo. Nino Curie 2 va a salir también oficialmente en PC y saldrá a la par que la plataforma de PlayStation 4. Así que peceros, estéis de enhorabuena para disfrutar posiblemente un buen videojuego. Más noticias por el mismo motivo que antes, que podría ser para unos una alegría, para otros una putada y para otros un momento troll y toda regla. XCOMBA 7 ya ha sido anunciado oficialmente, tanto para las plataformas de PlayStation 4, como ya sabíamos en principio, como PC y Xbox One. Así que bueno, una alegría para todo el mundo, desde luego, yo lo veo bien, la verdad, a mí este rollo de... para todos, me mola. Para todos aquellos amantes de los videojuegos del lucho, hoy os traigo otra noticia más. El 16 de mayo se tendrá el videojuego de Injustice 2. Y realmente la noticia de este videojuego es que habrá 30 personajes base de salida con el título. Más DLCs que van a meter, porque como ya os dije, ya hubo una declaración en la cual ya dijeron que iba a haber un montón de DLCs. ¿Estáis contentos? ¡Muchas DLCs! Pues yo no. Así que nada, ya sabéis, 30 personajes de base y no sé cuántos DLCs de mierda. ¡Muchas felicidades para la comunidad de Overwatch! Han declarado oficialmente, mediante vía Twitter, que han llegado a la cifra acojonante de 25 millones de jugadores. Es una barbaridad. Enhorabuena y felicidades para esa comunidad que parece que está creciendo poco a poco. O no tan poco a poco, como algunos nos querían hacer creer, ¿eh? Y como última noticia de la semana, que para unos es un putadón, pero yo me alegro, sinceramente. Banean a casi 6.000 jugadores en las plataformas de Nintendo con los videojuegos de Pokémon. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Por el tema que está teniendo la gente a la hora de levear o farmear experiencia, mediante ciertas cosas que para Nintendo no son legales. Fallos del sistema que la gente aprovecha. Gente, haz más con ojito que Nintendo está que la parte y no les gusta sobre todo cuando está switch a la esquina. Así que, mucho ojito y a divertirse. Bueno, pues ya estamos al final del video noticiero. Y como siempre, o como casi siempre, mejor dicho, o bueno, según, porque hay veces que no llega nada. Ahora, la cuestión, las fotos de aquellos suscriptores que me ven, los cuales les doy muchas gracias por su participación, evidentemente. Adelante. A continuación, podemos ver a Edson Ghost con la adquisición que tiene de Wii U Pokémon Tournament. O Pokémon Tournament, o como cada uno lo quiera llamar. Disfrútalo y ya me contarás qué te parece. Yo conozco a gente que lo ha jugado y a todos les encantó. Así que, dale caña. Y como nuevo, como un fiel suscriptor más, evidentemente, de los duros y rudos del canal, aquí vemos a Miguel con su adquisición reciente de Dragon Ball Xenover 2. Parece que mis gameplays te gustaron, eh. Así me gusta, ahí, ahí. Hipia, hipia. Que uno tiene buena casa. Es coña. Disfruta de ese videojuego y ya me contarás qué te ha parecido. Bueno, pues ya hemos llegado a la recta final del video noticiero. Y como siempre, para no variar y no romper la tradición, unos cuantos saludos para todos aquellos que salís a ver a menudo. Y como nuevo, empezamos por el que siempre suelo empezar, porque te tocó sin más. Junjun, un fuerte abrazo y muchas gracias por seguir ahí. Otro fuerte saludo para Chom Chom, tío. No paras con el Twitter, no paras, tío. Es una cosa... Sigue tuiteando. Tuiteame. Otro saludo para José González y su camisa descamisada con su barba larga a lo talibán. Yo también tengo arriba, mira. Es mía, 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 mía. Mola, eh. Un fuerte saludo. Otro saludo para Carlos Ibero. Un fuerte abrazo y espero veros pronto. Como nuevo, para todos aquellos que me habéis enviado una foto y os pongo juntitos. Para Edson y para Miguel. Muchas gracias por vuestra colaboración. Otro fuerte saludo para Cic, Parcival Tristán y José L. Parcival, estás muy desaparecido. Como nuevo, para María Neyare y Omar. Para no romper viejas costumbres. Evidentemente para Cagurlao y Sara. Nos vemos en las parties. Un fuerte saludo para Capitán Pelotas. Vaya mote, ¿verdad? Es que es curioso, ¿no? Capitán Pelotas. Bueno, y para todos y para todos suscriptores, suscriptoras, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo a todos vosotros. Que paséis un buen fin de semana. Que disfrutéis de la familia, de los videojuegos, de todo lo que podáis y tengáis a vuestra mano o disposición. Muchas gracias y espero veros en el siguiente vídeo. Que no sé si será un gameplay, será una crítica, será otro vídeo cagándome a por qué no hace las cosas como debe. Vídeo que no tiene pérdida, os lo recomiendo encarecidamente. Más análisis, análisis, ¿qué pasa? Los análisis, macho. Análisis como Gravity Rare, que es un súper vídeo, un súper currado. Macho, ¿qué pasa con ese vídeo? Voy a lo que voy. Os deseo que paséis un buen fin de semana y disfrutéis de los videojuegos como siempre. Nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al vídeo noticiero como cada semana. Vamos a ver qué tal es el... A tomar por culo. Empezamos bien. Pero a ver... ¡Nuevas declaraciones de Guerrilla Game! Ya sabéis quiénes son aquellos fundadores que se me acaba de ir el puto santa al cielo. Esos, esos. Los fundadores del puto santa al cielo. Esos. Para todos, Akai... Joder, Akai. Con el motivo de la salida del videojuego de Injustice 2 en las plataformas de Xbox One, PC y PlayStation 4... Sí, sí, se me ha ido cosa fina porque en PC no sale. ¡Overwatch! Buenas noticias y felicidades para Overwatch. Pues ha alcanzado la cifra como ya declaradio... Declaradio... Declaradio, sí, ya, ya. Anda que, joder, estoy bien yo. Declaradio. Toma falta. Decimo octava toma falta. Declaradio, sí, ya, 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 ya,